Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de campañas de Isos In Page 2 de Finities Edition y en este caso continuamos con las campañas de Tarik Zivenziyak y vamos a jugar el escenario número 2 Subyugación y Consolidación 712 después de Cristo, año 90 de la Hegira Los estandartes ondean en el viento y las lanzas de nuestros jinetes resplandecen bajo el sol Suena una trompeta cuando nuestra vanguardia llega a un promontorio sobre una majestuosa ciudad Llegamos a Toledo, capital del reino visigodo No logro creer la belleza que ven mis ojos Una ciudad digna de reyes Tarik está decidido a conquistarla rápidamente para evitar que las ciudades vecinas tengan tiempo de reaccionar El corazón del territorio visigodo será difícil de subyugar Además de Toledo nos quedan las ciudades de Sevilla, Mérida, Talavera y Guadalajara La mayoría se remonta a la época en que los romanos aún controlaban la región Pero no estamos solos El antiguo maestro de Tarik, Musa ibn Nusair, ha llegado al sur con un gran ejército Si conquistamos Toledo y resistimos hasta que lleguen sus soldados Aplastaremos a los visigodos con un ataque desde dos frentes Vamos a ver cuánto tarda en cargar el escenario y los objetivos Pues aquí lo tenemos Objetivos principales Captura a Toledo derrotando a la guarnición visigoda De color verde Y destruye todas sus torres de guardia Pistas El ejército de Tarik y Bencillak aún no puede alcanzar la edad imperial Pero su límite de población es de 200 Además los constructores navales de Tarik no viajaron con esta expedición Así que no podemos hacer puertos Bueno, con lo cual no podemos sacar barcos Ataca pronto Toledo La guarnición visigoda es débil Pero se enviaron mensajeros a los pueblos circundantes Y regresarán con los refuerzos si esperas demasiado Las regiones montañosas son ricas en recursos minerales Además si le queda poco oro puedes comerciar con las ciudades de Córdoba O un puerto comercial local al este de Toledo Visita los lugares de la campiña Puede que tengan información interesante que compartir Los pueblos enemigos están preparándose para construir maravillas Como señal de desafío No les permitas hacerlo Vamos a ver como lo planteamos por el tema de la espera Y de que construyan las maravillas Y aquí no jugamos con los unos y su ateísmo Para que dure menos el efecto de la maravilla por victoria Informe de los exploradores El ejército de Tarik y Bencillak en amarillo Se reunió en un promontorio al sureste de la ciudad de Toledo en gris La capital visigoda Ubicada en el centro del mapa La guarnición visigoda de Toledo en verde Apenas cuenta con defensas que consisten en infantería Arqueros y unos cuantos escorpiones También han construido torres improvisadas para vigilar las puertas Y puentes principales a lo largo del río Tago No, Tajo Eso está, lo tendrían que cambiar No es Tago, es Tajo La ciudad de Córdoba Y varios asentamientos locales en aranjado Están ubicados en el este del mapa Servirán como socios comerciales Variosos en caso de que te falte oro Cuatro de las ciudades fortificadas cercanas Representan serias amenazas Sevilla en azul En el sur cuenta con ballesteros Caballería ligera Piqueros Y unas cuantas unidades de asedio Mérida en rojo En el suroeste Tiene una fortaleza muy sólida Defendida por huscarles Espadachines con espada larga Y arqueros a caballos Talavera en morado Controla la lejana porción oeste del mapa Y entrena caballeros Caballera ligera Y hostigadores Que te acosarán desde el río Ah, y constru... Ah, no Hostigadores y unidades de asedio Además tiene los barcos que construyen desde el río Pero bueno, con un castillo Podríamos acabar con los barcos Eso no hay mucho problema Guadalajara en Cián En el norte tiene un ejército conformado Por huscarles Piqueros, hostigadores Y unidades de asedio Un pequeño campamento militar También vigila las minas En las montañas al este de Toledo Quiero ver una cosa Antes de nada Y es con qué facción juega cada civilización Córdoba-Sarraceno Nosotros, en este caso, Bereberes Toledo juega con bizantinos La guarnición visigoda con godos Sevilla con italianos Mérida y Guadalajara también con godos Y Talavera con españoles Aunque no creo que tengan A estas alturas conquistadores No es que nada por la... Por el periodo histórico en el que estamos La capital visigoda Nos espera al otro lado de este río Hay que conquistarla pronto Y evitar que los buenos vecinos Se percaten de nuestra llegada Honorable Tari Nuestros tapadores han debilitado Todas las puertas de la ciudad Solo queda una guarnición simbólica Defendiéndola Bueno, ahí estaban Ahora que acaban de hablar Lo que estaba diciendo Que no debería haber pólvora Aunque la campaña de Cid En la época que es No hay Y sí que te habilitan la pólvora Para que tengas La unidad especial Que es el conquistador En este caso La unidad única de los españoles Que eso es complicado En el año Antes de cumplir En 얼마 Ex système Que se humble Detail Que sepa Descarga El Cuántas Que separadas Cabe C Australia Cabe Cabe Vale, si salen de donde están, no buscarles. Vale, vamos a intentar sacarles para tirar las torres. Pues si les sacamos de donde están. Vale, solo queda ahí un defensor. Vale, vamos a cargarnos la torre. Vamos a por la otra torre. Claro, espera que hay tropas. Vamos a por la otra torre y vamos a limpiar las tropas. Vamos a por esas dos tropas de ahí. A ver si el castillo no, la tropa sí. Vale, y quitaros... ...del alcance de la torre, obviamente. Nos queda una torre más. Habrá que sacar las tropas. Bueno, ya que nos dan los arietes. No vamos a utilizarlos. Les tiramos la torre y habrá que tirar la otra torre. Y con eso, en principio, valdría. Vale, vamos a dejar estas unidades aquí. Y ahora, con estas que nos quedan... Si queda algo, o a lo mejor ya ha venido la guarnición que había protegiendo esa torre. Vamos a ver. No, no ha venido. Quedan aún algunas tropas. Vale. Pero tampoco es que sean muchas. Así que, en cuanto acabemos con ellas a por la torre, que quedan dos arqueros. Algunos carle. A ver. Si llegan los arietes. Cuando lleguen ya hemos tirado la torre a este paso. Vale. La ciudad es nuestra. Desde aquí podremos lanzar futuros ataques y conquistar a los pueblos cercanos. Bien. Los objetivos han cambiado. Tenemos 500 de piedra y 6 aldeanos. Vale. Pues vosotros, de momento... Os vais a venir aquí. Y me vais a cerrar esto. Por eso, para empezar. Bueno, a ver. Ahora sí. Vamos a construir una puerta en medio del puente. Si puedo, claro. Bueno, construyo aquí. Sí, mejor ahí. Y tapón el puente, aunque quería construir una puerta. Para evitar que pasaran a través del puente. A ver si puedo construirla. Tarekaga, su aliado Musa, está reuniendo tropas en Córdoba. Dios. Llegarán para apoyarnos aproximadamente en 30 minutos. Pues nada, taponemos el puente y ya está. Si no puedo construir una puerta, taponaré el puente. Para que no puedan entrar. Lo que sí que... Aquí voy a construir otra puerta. Para poder salir, básicamente, por los dos lados. Vale. Estos. De momento... Les voy a poner a que me recojan madera. Y voy a hacer... Aldeanos para el oro. Para la comida. ¿No? No. Poneos a hacer esto, hombre. Construirme todo eso. Vamos a hacer aldeanos. La población... Tenemos el máximo. 200. Vale. Pues voy a sacar nueve aldeanos y el carro de mano. Vale, ahora aseguramos esa piedra y ese oro también. Y reconstruimos esto para evitar que entren. Vale. Voy a ponerle a sacar piedra. Lo primero de todo. Para construir eso y para el castillo. Y tú también te vas a ir aquí. Aquí. Y tú... También. Y vosotros. Veniros aquí. Tenemos las puertas para poder pasar. Hemos taponado eso, pero... Pueden badear la ribera del río. Y eso no me mola nada. Que puedan... Venir... Más que nada con los barcos... Vale. Hasta ahí. Y hay que esperar 26 minutos a que lleguen las tropas de Musa. Vale. Esto también habrá... Que protegerlo de alguna manera. Así que vamos... A ir sacando recursos. ¿Tengo oro? Sí. Vamos a sacar un sacerdote para que nos cubren las tropas. A ver. Sí, aquí sí que puedo construir la puerta. Dos más a los campos. Para sacar... Alimento. Tú a la piedra. Y el cura que vaya curando a la... O bueno. En este caso sería más imán, pero bueno. Monje. De manera genérica. Así que... Que los vaya curando, pero bueno. Vale. Tengo que proteger esto. Tengo que sacar tropas. Los mensajeros enemigos han informado de nuestra presencia. Y a los pueblos cercanos. Debemos estar preparados para... Bueno. Por no. Todavía no. Ojalá nos podríamos buscar. Hacier! ¡No! Espérate, que tengo que tirar esto, pues ha quedado ahí bugueado. Y este también. Hombre, ya sabía yo que no había tapado el puente. Eso no hace falta de melodías. Gracias. Y tú me vas a construir también dos puertas. Yo sí. ¿Puedo colocarlas? Bueno, vamos a construir todo esto. Tengo que hacer otro largo hasta aquí, hasta esta puerta. Bueno, hasta el puente. Sacar un par, sacar al menos un muro allí en el lado para tirar la puerta y evitar que me entre. Y luego aquí también tendría que cerrar, para evitar que vengan por ese camino. Pero bueno, de momento... Aquí pondré unas torres. Vamos a sacar más aldeanos. Otros diez más. Para todos los recursos. Vale, ya el puente está sellado. Aparte del castillo voy a necesitar piedra para los muros. ¿Lo puedo construir así? Que no, espérate. Vamos a intentar sacar un muro... Aquí. Y de ese muro hacer la puerta. Entonces si yo enga... Bueno, pues mira. Así. ¿Qué se le va a hacer? Tiraré otra hasta aquí, porque ahí hay oro para quedármelo. Bueno, pues... Es lo que haremos. Evitar que entren. Obviamente, vale. A ver, tú. Vete a acabar eso. A ver, aquí. Vosotros dos. Hacerme más campos. Bueno, si ahí está lleno, tenemos esto también para hacer los campos. Así que no hay problema en hacer campos. Tú también. Aunque aún me pueden entrar por este lado todavía la ciudad. Pero bueno, ahora lo taparemos. Y... Vosotros... Empezar por sacármelo. Y tú también. Vale. Y aquí vamos a hacer el este. Y luego ya sobre la construcción esta edifico... La puerta. No, mira. Tengo un monje. Así que vamos a por oro. Y en principio todos los accesos están bloqueados. Oro. Y tú, otro campo más. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Gracias... Por... Mostrarme que hay que cerrar también... Al menos... Este trozo. Podría... 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 También... Pescar ahí. Vale, cerrarme aquí Por lo que pueda pasar Oro Y aquí hay oro y piedra, así que eso también Y no he cerrado ahí, vale, y los barcos Espérate un momento Vamos a intentar Construir el castillo Vale, vamos a hacer la puerta Sobre eso Tu... Vale, construyeme eso Vale, he metido un castillo ahí Y esto ya han... Construir... Espera, vamos a... Construir defensas Vamos a construir defensas o no, porque tengo que... Venirme aquí Y sacarme esa piedra, lo primero de todo, para poder construir más defensas Para poder construir torres Básicamente Así que... Ponte ahí Y ahora... Que eso... Tengo una universidad Nos quedan 10 minutos para que llegue ¿Dónde ibas? Bueno, los morados Son muy cansinos Y me da igual que saquen esto o lo otro Al fin y al cabo Vamos a mejorar las dos Aquí el hacha dos Sí, tengo universidad A ver Albañilería Matacanes Bala roja Y mejorar las torres Aquí Vale, y ahora Derrota tres de los cuatro pueblos enemigos Sevilla, Medidata, Lavera y Guadalajara Vale, vamos a ir a por Guadalajara Que por lo que ponía tenía A ver, que tenía Vistas Guadalajara El Cian Buscarles piqueros y hostigadores Y una pequeña guarnición Vale Vamos a jugar Con la unidad única de los... Vale, no tengo Madera Pues Nada Tengo oro y comida No tengo madera obviamente Para las armas de asedio Podría sacar A mí Aquí no Aquí no he tapado Y ha pasado este Bueno Ya lo taparé después Una vez que pesquen El mar El pescado que hay aquí Este Cuando acaben con este Que de hecho Vamos a cerrar Y Ahí está lo que estaba buscando Que era el establo Vamos a cerrar Para evitar que entren Ya estoy A ver Si puedo Claro, esa es otra Y estos son árboles Que luego si no Los talamos Y pasamos Vale Antes de liarla Me voy a poner una puerta De madera Mismamente Da igual Es para por si acaso Poder pasar Vale Y como digo Pues Vamos a sacar caballeros Y desarrollamos Y desarrollamos la ganadería Vamos a sacar caballeros Por el hecho de la infantería No por otra cosa Es decir que no puedes pasar ahora Que te has quedado fuera Y no puedes pasar Ay dios Pues si Que te has quedado Azul Y Akiru Hav Saben ¿Tienes como arma? A los barcos los tenemos controlados ¿Tienes como arma? ¿Tienes como arma? ¿Tienes como arma? ¿Tienes como arma? Vale, vamos a ver ¿Puedo crear más de estos? Mi ejército está listo, Tarik Avancemos hacia la gloria Vale Tenemos aquí al ejército de Musa Y trae lanzapiedras y escorpiones Mis ingenieros de Córdoba están construyendo lanzapiedras Podrán proporcionarnos uno cada diez minutos Un poblado enemigo pretende construir la paradilla Debemos evitarlo Vale, vamos a enviar El ejército de Musa para allá Y vamos a intentar borrar El poblado enemigo Pero estás Comerciando con los enemigos Los enemigos Y obviamente Todas 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 Esas tropas Que vengan aquí Obviamente No tengo En este caso más piedra Para castillos Hemos visto parte de Talavera Vale, llegan los caballeros Otra parte del ejército Va viniendo Y como Talavera Son muy cansinos Vale, vale Alíde al-Hadmin 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 Es que quiero Tirar las muñeces Vale, fuera Lejos del castillo Así no Que salgan ellos A ver, fuera Y en cuanto caiga el castillo Tumbamos la ciudad La cosa es que lo tumben De una puñetera vez La cosa es que caiga el castillo Ya de una vez A ver si cae ¡Hala! Por fin Vámonos Otro lanzapiedras listo Para usarlo en las conquistas Vale Vamos a hacer tropas Catorce Vamos a por los Decían Dactilería Y aquí No espérate mis tropas Ahí Ahí Realmente A ver Las tropas aquí Y nos lanzapiedras Para atacar Ahí va la leche Que no me había dado cuenta De que me estaban atacando Los de Mérida Trata A ver Ahí sus Barcos Pero aquí con el castillo No Hay mucho problema Vale De hecho tenemos Un lanzapiedras Más Para ir volando Hombre Lo único malo es que Venga con barco Y desembarque Sería Sería Lo único Voy a crear Camellos Alíde 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 Pues nada, si no puedes hacer nada... Beta por madera. No se rinden estos, ¿eh? No sé si es que... Si no hay más mapa... Que insensata fue Guadalajara al enfrentarse a nosotros. Hemos visto el tratamiento de Miguel de Matara. Si, fuego sea fuerte. Fuerza, el matrimonio. Hemos tirado ya también Guadalajara, a ver, móviles. Y me voy a por Mérida, que es la que está construyendo una maravilla, no por otra cosa. Hemos tirado Guadalajara y hemos tirado. Hay que ir a por Mérida. Pero con refuerzos, obviamente. Y dejamos que Talavera siga atacando. ¿Qué más da? Talavera siga atacando. Ah, vale, que no pueden pasar. Espera. Solo solucionamos rápido. Pues nada, sacar madera. ¿Qué se le va a hacer? Nos podía enviar a por el oro, pero bueno. No, no, no. Eh... Tú, ven aquí. Y... ¿Dónde hay? Me voy a cerrar la puerta. A ver. Es que esto es lo que no quería, precisamente. No. Empeñate. ¡Gracias! 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 Vale Viene el ariete ¡Otro lanzapiedras listo para usarlo en las conquistas! Vale, creo que tengo dos lanzapiedras No tengo una Que vaya viniendo Bueno, con Contenemos ahí a los Pues mira, voy a dejarlo Ahí por el hecho de ¡Vamos! 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 Vale, atrás Que tienen los castillos ahí Porque dos Y la maravilla detrás del castillo Bueno, es que por eso Es quemamos esto poco a poco Y mientras los castillos A por los castillos Obviamente Con los lanzapiedras Y las tropas lejos del castillo Vale, ha caído uno Hay que intentar tirar el otro Los otros dos Perdón ¿Cuatro castillos tienen? Tienen cuatro castillos Y la maravilla Vale, ha caído el segundo Cuatro castillos Madre que los trajo Los Oscarles Que van a sacar ¡Vamos! Vamos a sacar Móntate para tumbarlo Música Creo que me habían dado otro lanzapiedras, ¿verdad? Y... Ah, chao Ahora sí Un poblado enemigo pretende construir la paradilla Debemos evitarlo Bueno Ah, que también están aquí los morados Pensaba que se habían rendido Y los morados vienen A intentar Fastidiar un poco Hombre, que me den... Que me ataquen desde ese lado Bueno, vámonos aquí Y vamos a ir Impidiendo Que puedan construir casas A tomar posa con lanzapiedras ¿Verdad? Ah, no, está vivo Me haré unos carle en unos carle Tranquilamente Tú tírame el castillo Que es más importante Que una vez que se queden Sin edificios Ofensivos A ver qué hacen Sí, aparte Tienen dos aldeanos starve Tiene oído No 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 Te Lo 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 Se cae el castillo Están fuera Tomar por saco ya el castillo Se acabó El corazón de la Iberia Visigoda Ya está bajo el control del califato Ahora podemos gobernar Toda la región Teóricamente Sí, se acabó ya Las ciudades Visigoda se negaban a caer Esta gente lucha como leones Para rebasar las murallas de Toledo Tarik mandó construir dos grandes arietes blindados Con cabezas de hierro Unas máquinas temibles Las puertas de las ciudades se abrían de par en par Ante su poderío Desde kilómetros se veía la nube de polvo Que marcaba el paso de Musa y sus hombres Que dejaban atrás las ciudades de Sevilla y Mérida Cargados con botines Ambos ejércitos festejaron las victorias con desenfreno Vale, vamos a ver un momento el mapa Talavera ha sacado más economía y Mérida más sociedad Mientras que militares, tecnología y puntuación total hemos ganado nosotros Vale, tampoco quedaba más Quedaba Mérida y quedaba Talavera Talavera con el tema de los barcos Pero bueno Vamos a salir de la partida actual Volvemos a las campañas Y en el próximo episodio Veremos el... Capítulo 3 De la campaña de Tarik y Benziyad Divide y conquista Porque yo voy a dejar este vídeo por aquí Gracias por verlo Podéis darle si os ha gustado Si os ha gustado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio De campaña de Isos Impact 2 Definities Edition En otros vídeos en el canal de Youtube O en los directos en Twitch Adiós